Camisa de florcita de girasol ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para ella, por favor! ¡Ella nos regala la vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Ey, qué bárbara! Vengase, hija, vengase, vengase No tenga pena, no tenga pena, vengase Todas las mujeres tenemos aquí al frente Ah, vaya, vaya No, pues sí, porque yo ya estaba diciendo Ay, será que ya me echaron de ver Bueno, señores, seguimos Y para que no vayan a pensar Oiga ¿Qué dice? Ay, no, solo mujeres, traen No, ahora sí Le vamos a presentar Él, oiga Levanta pesas todos los días Se va tempranito a la cancha Oiga, ah La roca No, hija Ni tampoco el piedrín ni la arena No, él es Para todos las chicas Gareth Bale Llega nuestro amigo de la camisa Oiga, miren qué bárbaro Eso Vamos a ver cómo se llama por ahí Vamos a ver cómo se llama De la vuelta por acá Quique, va Ah, les presentamos chicas a Don Quiquito Eso, Don Quique Quique, ¿estás soltero? Sí Mírate la Claudia Dijo Bueno, les vamos a presentar A otra chica Del Salvador M4 Yo pensé que era 4x4 Porque esto es un bichojón Coja seria Oiga, le presentamos A una chica Que nos va a modelar Un hermoso pantalón Color negro Estas hipotes cosas serias Y mira, ella sola se está buscando Oiga Llega para todos ustedes Fuerte el aplauso Eso Un beso para los suscriptores Mira, el suscriptor Ahorita te apuesto Que la señora le pegó Una gran camorra Una vuelta Ustedes bolas Quieren mandar esta picha Vaya, chica Niña Noemi No, pero también Ella es Noemi Es que nosotros No, no es Noemi No Es que como así dice la camisa Ajá ¿Cómo? Carlita Carlita Noemi Le voy a decir Noemi letra bella Vaya, Carlita Nos va a regalar una vuelta Lo más sexy posible que pueda Oiga Y ella Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Estas cipotas tienen una sonrisa tan encantadora Conquista los corazones de los suscriptores Y eso es lo bueno Les presentamos Oiga Agárrense bichas, agárrense Todas las cipotas Todas las cipotas Noemi Por favor Estamos de la Noemi Tenemos invitados Y yo estoy haciendo Apayuncada Noemi Ya está bien Ya estamos del primer palo Que ayer me agarré ¿Huecho? Vale que no hay otro Porque Oiga Les presentamos Para todas Las señoritas Él me escribió en whatsapp Y me dijo Ey Pero yo quiero ir allá Por ir a conocer una cipota La mayoría de cipotas De cariño A él le dicen Mi osito gominola Agárrense bichas, agárrense Es el cipote más cariñoso Que tiene el canal M4 Recibámonos todos Cuentos Gracias Cuepello Y la vuelta Cuenta 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 Cuepello Y él dijo miedo detrás de un palo ¿Qué onda ahí? Bueno, si pensaron que Esos eran todos No Se equivocaron Para los suscriptores Que dicen Puchica, quiero ver Una, dos, tres, cuatro Ay, ya para mí no alcanza Bien alcanza Oiga, suscriptores Claudia Hija Todavía Chepi Todavía Chepi Anda tirándole las ajas Todavía Ella anda conmigo No Claudia, no seas así Hija ¿Vos crees que esas dos colas No te va a alcanzar Para que te dieran del pelo Hija Va Oiga Este Por ahí Si es Giovanni Vas a decir Porque hoy me equivoco Yo no les pregunto Si es Giovanni Porque uno no sabe Va Don Giovanni Yo don Giovanni Le digo Porque después Hijo de más bonito Don Giovanni Acá Claudia Me preguntó Que si usted estaba Soltero Casado Viudo Divorciado Esperando herencia O la rebusca ¿Está soltero? ¿Está soltero? Pero ahorita no es soltero Para pasarlo Es que ustedes son mal pensados Bueno Presentamos A una chica muy especial Ella Tiene 15 años Pero parece de 40 No son bromas Son bromas Oiga Esta cipota Me ha comentado Y he visto los videos Yo de ustedes Que esta cipota Es la más cosas serias Para bailar Antes de venir Dicen que hay Por metalíos De pajo echando aceite En la cintura Oiga Ahora sí Recibámosla Ella Con un fuerte aplauso Vuelta 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 No No Me dejó picar Yo iba en la tercera vuelta Y usted casi iba llegando Cara sucia Ella No andará de goma Tiene que aprovechar Los cierres de campaña Bueno Ahora para las que dijeron Ay no Para mí no alcanza Solo cipote grande No No hija Que le traemos de todo Si este volado Es como cuando usted Vaya al mercado De cara sucia Cachada por dólares Vemos hallar Nombre Oiga Sin botas Por favor No se vayan a emocionar Suscritoras Tampoco Dejen de estar Se los cuenteando En los comentarios Echelito Ojos azules Su es bello El más codiciado Tiene Aproximadamente Unos seis No va Que no va No va No va Pues no Yo iba a decir Seis amores Por ahí Pero no No es un mujerero Tiene dos novias Una esposa Y un amante Oiga Nosotros lo titulamos Como el hombre más mujerero Del Salvador M4 No Tampoco es hijo de mencho Oiga Ahora si El ingresa de esta manera Fuerte el aplauso para el paso adelante Su es bello Regalen una vuelta sexy Vuelta 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 Esa La picha Tania Tania No es cosa del destino Pero en realidad Bienvenidos a 12 corazones Amigos Será que el chelito de Real Madrid Puede ser El hombre de tus sueños Alguien que haga un redoble Ahí con una timbaleta Para que El mismo paso Vamos a ver Una vuelta a los dos Oiga Vamos a ver Si es cierto Si estos hipotes No están dando paja Oiga Vaya Tania Vaya Dale Eso Vaya Al centro ahí Por favor Eso Uno Vaya Al centro de tres Uno Dos Tres Vuelta 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 Ah pues si es cierto Definitivamente Es tu media naranja Hija Al mando A ver Que es tu Medio mango Porque como O no los mangos Es temporada de mango Bueno señores Vamos entonces A arrancar Este tremendo convivio Que vamos a tener El día de ahora Gracias a los amigos Suscriptores Que están pendientes De todas las aventuras Que nosotros hacemos De todas las locuras Le agradecemos a usted Por no haberse desuscrito Porque en realidad Como nosotros Los gente loca somos Yo no les agradezco Oiga así que Muchísimas gracias Amigos suscriptores Bueno Esto Lo que tenemos por acá Es la familia Del salvador K Y lo que tenemos acá Es la familia Del salvador M4 Ahora yo le pregunto El encargado de ustedes O Usted Venga maestro Venga por acá Por favor Este cipote El hombre El osito cariño Te ve sexy Pa' ti Ok Entonces Yo estoy serio Le da risa Yo estoy serio Anteriormente Ay Usted no Ya lo puso nervioso No Lo que pasa Que a usted le echo ojo Ya No Quiero un sueño nuevo Bueno Entonces ¿Eh? ¿Ah? ¿Quieres un novio nuevo? ¿Estás diciendo? No Eso dolió Ahí vas a traer Ahí vas a traer las cosas A la casa Vaya A mí no me gustan A babosadas A mí A gampuche Que es una cosa Que vos me dejas huevando Así a mí solito Enfrente de ellos Es que es un gran vergonzo Bueno Entonces ¿Cómo fue que surgió La idea del canal? Pues La idea pues Del canal fue Pues Verdad Cuando comenzamos Pues Pues Ayudar a los más necesitados ¿Verdad? Excelente Entonces Bueno Dijimos Pues No pegó La gente lo mira Entonces Y dije Agarrar el canal yo ¿Verdad? Porque el que lo andaba Era mi hermano primero Ajá Entonces Pues le dije yo Lo voy a agarrar yo Pues yo Me voy a los echavetados Pues ¿Verdad? Si eso es lo que quieres ¿Verdad? Eso voy a hacer Entonces De allí Surgió eso Pues Digamos De las aventuras Que nosotros Nos aspirábamos Primero Andábamos en bicicleta Ajá Hijo de Lul Como no teníamos Carro Ni tenemos carros Y nosotros Si le pedimos A Dios Señor Que no te un carro Acá Y viera yo Hasta el día Miren Es bueno Yo Yo deseo También a usted Yo los admiro Será que Lo mismo Señamos nosotros No 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 un carro Es que usted Es solo Gente pícara Ha venido No Fíjense que Lo felicito Yo estuve observando El contenido de ustedes Y veo que Pues Hay una cipote Que va los estemplándose Los dientes Pasen un video Que se comieron Mangos Para que vean Que ahí Lo estuve viendo Ajá Este Pues Excelente Me parece El trabajo De ustedes Los admiro Bastante Y pues Felicitarlos Y agradecerles También Verdad Por Tomar importancia A este proyecto Y venir desde lejos Verdad Porque aquí Aproximadamente Estamos quizás Como a una hora Hora y media Va Sin más que más Va Bueno Si se viene Una pata Que habéis hecho Más Como en bicicleta Se vinieron No hombre Eso es bien complicado Pero a la vez Les agradezco Por tomar la importancia Y acercarse a nosotros Bueno Comentarle entonces Cómo fue que surgió El nombre El Salvador M4 Bueno Verdad El nombre pues El Salvador Verdad Por nuestro País Salvador Entonces El M Por un nombre De un familiar Por algo Nadie Y chatendía Marizo 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 Por el 4 Por una sobrina Que cumpleaños 4 Por ahí Le venimos poniendo eso Y ahí el detalle Excelente Vayan Bien curioso Bien curioso Pero bien bonito Vaya Les comento Que nosotros Pues el canal De nosotros Ya les vamos a comentar El significado El canal de nosotros Pues es El Salvador K Verdad Como ya lo mencionaste Anteriormente Pues por el país Donde nosotros Vivimos El Salvador Y como Somos salvadoreños Pues no nos avergonzamos Donde andamos Y nosotros pues Cuando estamos chiquitos Chulones corríamos Pues y hoy También va Cuando los hay a la suegra Nos toca Pero esa es otra historia Entonces Pues Mira que el camarógrafo Es pícaro ¿Ya acuerda? Es que también Bueno acá ¿Ya le ha pasado? Es pícaro El camaranzudo Barbudo Ok Es que tiene Camanaces Barbechivo Barbechivo Lo dicen No es nada El chele Bueno Entonces Pues Surgió el nombre ¿Verdad? Que se llama El Salvador K Porque mi apellido Pues es Campos Campos ¿Verdad? Y el apellido Pues De mi novia Pues Ábrego Y Arevalo Entonces Se funcionaron Las dos iniciales La C ¿Verdad? De Campos Y la A ¿Verdad? De Ábrego Entonces Ahí se formó La palabra ¿Verdad? El Salvador K Así fue que surgió Y también como Centroamérica Entonces tiene dos Dos dobles sentidos ¿Verdad? Porque el día de mañana Ya me deja Pues ya Ya me la quito yo ¿Verdad? Es inteligente también Bueno Así que Bienvenidos entonces Gracias a cada uno de ustedes Y vamos a aprovechar Este momento Exacto Gracias a los amigos suscriptores Que están pendientes Con todos nosotros Si alguno pues Se quiere presentar En los micrófonos Se quiere invitar A los amigos Que están Frente a las pantallas Tanto como Del Salvador DL El Salvador M4 Y pues El Salvador K Ya ni me acordaba El nombre del canal De nosotros Es que ve uno Tanta cosa Que habla y lo olvida Bueno Entonces Aquí está Para que ustedes Se puedan dirigir A los amigos suscriptores En este momento Bueno pues Verdad Nosotros pues Le hacemos las invitaciones Verdad A nuestros suscriptores Del Salvador M4 Pues Que aquí están Los amigos Pues pueden Ir al canal de ellos El Salvador Como El Salvador K Hasta me olvidó También ya Se llama El Salvador K Entonces Si ustedes quieren Hacemos un trato Al que se le olvide Que lo vamos a meter Rillo Si Si Está bueno Entonces pues Yo los invito A los amigos Pues que vayan A El Salvador K Vean los videos Suscríbanse Y digan De donde van El Salvador M4 Así que Ustedes van a Conocer Porque van De parte de nosotros Entonces Así que Los dejo Entonces hermano Ok Algún integrante Que quiera pues Brindar palabras También Yo sé que Hay unos integrantes Que jalan gente Ajá Yo tengo un amigo Que es viajero Ajá Y jala gente No Alguien especial Verdad Que quiera hacerle El llamado A los suscriptores Pues ahorita Está habilitado Esta parte del video Para que ustedes Puedan invitar A los suscriptores Niño Usted ¿Quiere empezar Para invitar A los suscriptores Don Chepito Venga Don Chepe Los dos quieren ir Pero solo uno Ahí está Le tenemos la cámara Venga Don Chepito Palabras ahí Si usted quiere Jalar los suscriptores Como es acá Pero no en el carro Entonces Si quiere suscriptores En la moto Para aprovechar Como quien dice El spot publicitario Que ponen en toda la radio No va a decir No va a decir Vote No Si quieren votar Vaya el 28 ¿Va? ¿Va? Chepito Palabras Chepito Alcon a la cartera No Sean todos Bienvenidos Me alegra Me alegra verlos Aquí juntos En armonía Y convivencia Entre todos Y esperando Que lo estén pasando Todos bien Tanto como los que estamos Y tanto como los suscriptores De ambos canales ¿Verdad? Como El Salvador DL Que es mi canal También es como El Salvador M4 Vaya entonces También estamos con El Salvador K Es un gusto estar con ellos Aquí Hacemos tanto la invitación Como los de El Salvador M4 A que los visiten De ambos canales Si a ustedes les gustan Los contenidos De El Salvador DL Tanto como El Salvador K Los invitamos No se van a aburrir Hay muy buenos contenidos Bueno mis contenidos No se trata literalmente De retos Sí De mí De naturaleza Cosas así Salgo nomás Con recorrido Y 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 invito también que pasen con el Salvador M4 tiene muy buenos contenidos tanto como el Salvador K también, pasen con ellos hay que brindarles un apoyo entre todos y que Dios los bendiga mucho con ese discurso que yo le doy el voto bueno así que ya lo saben entonces queridos amigos suscriptores, bueno, en que consiste para entrar un poquito más en confianza, que les parece pues si pasa uno por uno, dice bueno yo soy Julano de tal y pues aquí estoy va, si porque no puede estar allá va, pero ahí pues entonces, comenzamos entonces con nuestros invitados especiales va, porque pues si, ya conocemos que chepito va, como quien dice aquí llegó tu tiburón mami gran tiburón que anda en el pecho no en la panza por ratos engorda no lo que pasa que es un tiburón en 3D bueno comenzamos con él entonces por acá, su nombre Carla Daniela Campos ok, su nombre que rápido habla, va a ser locutora gracias gracias